Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo ciclo de un nuevo encuentro de los hacedores de paisaje. Estamos transmitiendo desde la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje y especialmente la Cátedra Vegetación II. Ciclo Hacedores de Paisajes que comenzó en tiempos de pandemia y llegó ya para quedarse porque realmente esto de conversar con profesionales a modo de estar tomando un café ha sido realmente demasiado satisfactorio, así que bueno, ahí seguiremos. En el día de hoy, hoy tenemos una doble partida, tenemos dos profesionales, una profesional Ingrid, amigota de hace muchos años que siempre la molesto con estas cosas y ella gentilmente nos abre la puerta de su casa, la puerta de su corazón, nos abre todo lo que sabe y nos comparte para darnos nociones acerca de lo que son las suculentas cactáceas y no cactáceas. La primera parte del hacedores estará dedicado a ella, enseguida la vamos a presentar. Y la segunda parte, después de un descanso de media hora, a partir de las once y media, tendremos al ingeniero Iván Niveiro, que hablará de agricultura biodinámica huerta con los principios de la biodinamia. Así que la modalidad en general es que el orador nos va contando, va presentando lo que tiene armado para esto, que en realidad es material de apoyo, pero la intención de este grupo, este espacio de hacedores paisajes, no es una conferencia a nivel congreso, es una charla en casa y con un café o con un té en la mano, de modo tal que es muy desestructurado. Generalmente estamos mutados por el tema de las conexiones, las preguntas y lo que quieran poner va por el chat y sobre el final se abren un poco los micrófonos, en general tendrían prioridad los estudiantes, porque esto fue creado para los estudiantes, pero están todos bienvenidos, así que este, para este hacedores y para los que van a venir. Así que, bueno, ahora ya te dejo a vos que te presentes, empieces a hablar y yo mientras comparto conmigo. Bienvenida y gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, mira, yo empecé con esto primero porque me gustan, me apasionaban los cactus de verlos en todos lados, en fotos, en lo que sea, y me compraba cualquier cosa de hojita gruesa que haya, pensando que era una suculenta y a veces no era una suculenta, pero bueno, me la compraba y me encantaba, así que me fui primero como hobby, tenía plantas en casa, me armaba macetas, qué sé yo, y un día me salió a hacer un cazafoa, muy caraduramente, había un arquitecto que le quedaba un patio vacío y no sabía qué poner, y bueno, yo le presenté a través de una amiga que también pintaba en cazafoa, hacía un arte, le mandé una carpeta y bueno, le gustó al arquitecto y lo hicimos. Un patio que parecía una montaña de Catamarca, mezclado con cactus que no eran de Catamarca, que eran de cualquier lado, porque yo todavía no sabía mucho, y fue un éxito, la verdad, porque hasta ese momento nadie usaba cactus en ningún diseño ni nada, y hasta lo pusimos adentro de la cocina famosa, que al final ganó premios también y todo, estaba buenísimo y re original era, así que bueno, de ahí arranqué vendiendo un poco y me di cuenta que tenía que tener un gran valor, pero no sabía, y bueno, empecé a estudiar, compré muchos libros, y me fui a hacer un curso con el círculo de cactus, que sabían un montón, y me fui a ir entrenando, y bueno, hasta que me largué yo también a dar mis cursos, y ahora me dedico a dar cursos, directamente. Y bueno, y a seguir teniendo plantas, ¿no? Porque si no, no se aprende, si no tenés plantas, no sabés nada. Hay que tener alguna planta, si no, ellas son las que te enseñan y las maestras de todo. Lo que estamos viendo ahora es la cosa más importante para identificar cactus y suculentas, porque en las suculentas también tenemos espinas, entonces para diferenciarlo necesitamos saber qué cosa tiene un cactus que no tiene una suculenta, y lo que no tiene una suculenta es la areola, fíjense de dónde salen las espinas, esa almohadilla que vemos ahí, es el punto de crecimiento de cactus. De ahí, a partir de ahí salen otros tallos, salen las flores, salen los frutos, todo sale a partir de una areola. Si no tiene areola, no pertenece a la familia Cactaceae. Si querés seguimos, vos dale y yo hablo de acuerdo a lo que vos pasaste. Porque nosotros tenemos que observar muy de cerca, y en el general, ven ahí se ve muy bien de dónde salen las espinas. Si yo quisiera hacer una prueba, sacaría una espina de ahí, y no le afectaría en lo más mínimo al cactus, porque no sale de adentro de la planta, no voy a arrancar un pedazo de planta, porque sale de una areola que es exterior. En cambio, en la siguiente, vamos a ver las suculentas, por ejemplo una euforbia, que las espinas pareciera que fuera una areola, pero si yo arranco una espina, voy a arrancar piel. Entonces con esa simple prueba me voy a dar cuenta, porque va a brotar un látex además, me voy a dar cuenta que es una suculenta y no es un cactus, porque yo la lastimo a la planta. Entonces me doy cuenta que no es una areola por afuera, sino un tejido desde adentro, que sale a partir del tejido de la planta. Esto parece una taradez, pero resulta que si no, vos no te podés dar cuenta, porque hasta que no aprendas cómo son las flores de los cactus y cómo son las flores de las suculentas, no te vas a poder dar cuenta del género. Entonces, primero vamos a separar cactus de suculentas, y después vemos lo fino, y vamos viendo. ¿Para qué tenemos que separar, si querés seguir mostrando? Porque las suculentas se riegan, por ejemplo, todo el año, y los cactus tienen un descanso de seis meses. Entonces, si nosotros seguimos redando, en algunos vamos a zafar, porque ya veremos que va a haber gente que va a decir, pero yo los riego todo el año, yo los tengo en la lluvia, yo los dejo afuera. Sí, porque siempre hay dentro de todas las familias los grandes aguantadores, que les hacemos cualquier cosa y no mueren. Pero también vamos a querer después tener algunos, que son los difíciles. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta cuál es cuál. Primero tenemos que saber cuál es suculente y cuál es cactus. Síganos. Bueno, acá tenemos los próceres de los cactus, que son los nuestros, que son los famosos cardones. Y generalmente, en cardones hay varios géneros. El más importante es Trichocereus, que lo vemos en Salta, en todo el noroeste, en el norte, y ahí paramos y nos damos cuenta que es un Trichocereus, porque tiene los tallos de la flor peludos. La que sigue. Ahí vemos. El fruto tiene que tener la misma característica que el tallo floral. Si el fruto es pelado, no pertenece para nada al género que vimos antes, porque el género de antes tenía el tubo floral peludo. Entonces, acá, ¿qué vemos? Un fruto pelado. Este fruto, evidentemente, pertenece a otro género, en este caso, Cereus. Ese es otro que se confunde, que le dicen cardón a veces, pero nada que ver, porque este crece en el este de América, y es una planta de húmedo. Acá los paisajistas tienen su caballito de batalla, con los Cereus. No con los Trichocereus, que solamente los podés poner en un lugar donde no llueva en invierno, afuera. Pero al otro lo podés poner afuera, tranquilamente, porque vive en toda la zona que tiene lluvias de invierno. Cleistocactus, que estamos viendo acá, también, lo mismo. Son cactus que tienen, son muy lindos, muchas espinas, muy vistosos. Hay algunos que crecen vertical, otros que crecen racero, y también se pueden usar en paisajismo, porque también toleran lluvia. ¿A qué sigue? Ahí vamos anotando. Bueno, acá es una cosa rara que también debemos saber, que yo ignoro si hay en otro tipo de plantas, pero los cactus y las suculentas, existe la crestación y la monstruosidad, que son defectos, se podría decir. Hasta ahora se puede saber que un bicho, por ejemplo, pica una cochinilla, y te puede originar una crestación. Pero no se sabe la monstruosidad, de dónde viene. La crestación, como lo dice la palabra, es en forma de cresta. En cambio, la monstruosidad es una informe, una deformación que no tiene forma. Entonces, no sabemos de qué se origina. Pero estas plantas monstruosas y crestadas suelen ser un poco más delicadas que las normales. Así que para poner afuera en el paisaje hay que hacerlo con cuidado. Bueno, acá vemos que otro tipo de cactus, que tiene paletas, las paletas se llaman artejos. Los artejos son tallos, porque muchísima gente cuando florece, o cuando le aparece un artejo te dice, me salió una nueva hoja, porque tiene una forma, pero la verdad son todos tallos, porque si no, no podría salir una flor, ni podría salir un fruto de una hoja. Entonces, acá lo que vemos son tallos. Lo que tiene esta planta es que hay un montón de opuntias que viven desde el norte de Canadá hasta el sur de Argentina. Así que sus cuidados varían como varía el paisaje donde vive, y la zona donde vive. Pero, mirá, son plantas que tienen gloquidios, que son espinas muy urticantes, y en muchos casos se te quedan pegadas porque es su forma de reproducción. Se pegan a los animales, cuando el animal pasa, se los lleva por no sé cuántos metros, y cuando cae origina una nueva planta. Cada artejo es una nueva planta. Otra manera de reproducirse que es ya apestosa en muchos lugares, porque donde vos querés poner algo para forraje, por ejemplo, pronto se ocupa de todo el paisaje y elimina todo lo que estaba. Así que mucho cuidado con lo que uno ingresa, ¿no? En una zona. Aquí tenemos otra opuntia, pero que tiene forma cilíndrica, entonces será cilindropuntia, o austrocilindropuntia, si es del hemisferio sur. También con el mismo sistema, se cae una y sale otra planta. La que sigue. Y por fin, los cactus globulares. Los globulares, como dice su nombre, son con forma de pelota o globo, que son los más delicados con la lluvia, porque son plantas de crecimiento más lento, y que en sus hábitats generalmente no reciben lluvia en invierno. Entonces son muy ornamentales, a uno le encanta ponerlo en un diseño, por ejemplo, pero tiene que elegir bien porque no más de tres o cuatro se pueden poner donde hay lluvias, donde hay mucha helada, o un montón de factores que puede haber. Pero, por ejemplo, este equino cactus grusóni se puede. Bueno, a ver dónde estamos. No, no importa, la seguí a la otra, a la otra y a la otra. Miren esto, por ejemplo, que es la anterior, un globular que tiene hijos alrededor de amacolia, amacoya. Esto, fíjense cómo es, yo lo pongo, porque la planta madre es tan diferente a los hijos. Entonces, identificación de plantas siempre adultas. Nunca identificamos plantas bebés, porque es muy raro que un cactus se parezca mucho el bebé al adulto. Así que eso hay que tenerlo mucho en cuenta, porque podemos cometer grandes errores. Después la que viene es el cactus más chiquito que vive en Argentina, que se llama Blofeldia liliputana, que yo lo pongo no porque vaya a ser popular, porque es más difícil de conseguir que no sé qué, pero se puede llegar a conseguir, pero es del tamaño de una moneda de 25 centavos de antes. En ese tamaño florece, saca fruto y hace todo. Así que es una cosa que debemos conocer porque es bien nuestro. Bueno, y después están los cactus que son arbustivos y que crecen como si fuera una santarrita, que también tienen su uso en el paisaje. Porque si yo quiero poner en un quincho o quiero armar una pérgola o lo que fuera, ¿cuántos saben que se puede poner un cactus? Que primero tiene hojas que se caen, así que ya eso está bueno porque uno por ahí en invierno quiere sol. Y en invierno, en verano, quiere sol. Y también flores. Entonces miren la cantidad de flores que tienen este durante todo el verano y hasta mediados del otoño. Se llaman peresquias. Y también hay autóctonos. Hay muchos que son de América Central y vienen de México para abajo un montón de peresquias, que tampoco son populares en ningún lado. No hay mucho en los viveros, pero se puede llegar a conseguir. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta para usarlo, porque la verdad que es un cactus. Al fin y al cabo, no se riega nada durante todo el invierno. En verano lo regás si podés, si te vas de vacaciones no tenés problema. O sea que tiene muchas más ventajas tal vez que otra planta que puedas poner que tengas que dejar a alguien que riegue o algo. Bueno, a ver si vemos. Ahí están los frutos comestibles de peresquia. Muchos frutos de cactus, la mayoría son comestibles. Algunos son difíciles porque tienen mucha espina. Pero bueno, los mexicanos tienen un arte bárbaro para pelarlos. Así que se usan en cocina. Ahí le sigue. Acá tenemos otro color de flor de peresquia. Rosado, tenemos rosado, amarillo, rojo, blanco, un montón. Bueno, y de acá tenemos que hablar, porque también ocuparían otro sector del paisaje y vienen de otro paisaje, que son los cactus epífitos. Como sabemos, epífito quiere decir que crece sobre otro vegetal. Entonces, a estos cactus también les tenemos que dar un lugar en el paisaje porque vamos a tener algún pasillo o algún lugar o patio de sombra o abajo de árboles donde no podamos poner otra cosa y queramos poner un cactus y ahí tenemos que poner los cactus epífitos. Dentro de los epífitos vamos a tener de flores gigantes, de flores mini, de mucha cantidad de flor, de flor en una época, de flor en otra época. Hay cantidades de cactus epífitos. Pero lo que tienen de importante es que crecen en lugares donde no crece ningún otro cactus y donde vos podés poner a lo mejor una planta de sombra que no requiera tantos cuidados como cualquier otra planta que de sombra se riega mucho. Por ejemplo, yo tengo cactus ripsalis que son epífitos en un lugar en el fondo de mi casa donde los tilos tienen sombra, dan sombra durante el verano y no los riego nunca más que con la lluvia para probar cómo se comportan esos que no riego nunca por si me quiero ir, o más, yo nunca me podría ir porque tengo demasiadas plantas, pero otra gente que se quiere ir de su casa se puede ir y no regarlos. En cambio, otros que tengo en otro lado donde riego todos los días, también lo toleran. Entonces es una planta tan dúctil y tan poco usada y poco conocida que da pena. Porque la verdad que son re contravistosos. A ver si vemos algún otro... Bueno, acá tenemos el famoso no me gusta decir, pero que le dicen dama de noche, que a 80 cosas le dicen dama de noche y que se confunde después. Pero este es un epifilium. Fíjense que ustedes que son paisajistas deben saber que hay otras plantas que le dicen dama de noche que no son este. Bueno, y en cada país le dicen otra cosa. Ya pongo una foto de esto en mi página y tengo un listado de países y de nombres. Entonces, a veces para recomendar algo no le podés decir el nombre vulgar. Porque ya cambia de país en país y puede matar una planta el nombre vulgar. Entonces yo prefiero epifilium. Así que este es otro tipo de planta de cactus epífito que también está bueno para usar. A ver los demás. Bueno, y de acá ya directamente, si querés, pasamos rápido porque son cactus raros. No, me encantó. Este que contabas, esta que es la pelesquia, esta realmente es... ¿No tiene las hojas carnosas, Ingrid? Nada carnoso tiene. Ah, bueno, se dan cuenta, ¿no? Tiene ariolas. Qué barro, ¿no? Muy bien, impresionante. Bueno, sigamos. Tiene unas ariolas y unas espinas de demoliz. Esto quería decirle anterior que este es el famoso peyote. Ah, mirá. Nosotros vemos que todos los cactus o mayoría de los cactus tienen espinas. Y este, por ejemplo, no tiene absolutamente nada de espinas. ¿Cómo se defiende este cactus que vive en el medio de la nada en México para que no se lo coman los animales? Está repleto de alcaloides. Entonces el animal sabe que esa planta no se la tiene que comer porque le va a caer mal. El único que se la come es el humano. No le importa que le caiga mal. Así que, porque la usa mucho para los indios, para ir a hablar con los dioses y para ritos y para cosas. Igual, después ya derivó en el resto de la gente que la quiere usar. Pero es una planta que está repleta de alcaloides. Pero los alcaloides son en respuesta al hábitat. O sea que una planta de cultivo tiene milésima menos de alcaloides porque no tiene contra qué defenderse. Porque en el cultivo uno le da el agua que corresponde, tiene la luz que corresponde y no tiene los rigores del hábitat. Entonces, nosotros vamos a ver que va a haber muchas plantas que tienen alcaloides, muchos cactus, pero siempre es en respuesta a su hábitat. Porque si no, no existirían directamente. Ya se los hubieran comido. Así que este era un dato que quería contarles a los chicos para que sepan. Bueno, pero esta es la típica planta de los viajes. No, no se escucha. ¿No me escuchás de vuelta? ¿No me escuchás de vuelta? ¿No? Yo sí, yo sí escucho. Yo no te escucho. Agarrá vos, porque yo no sé por qué se pasó de vuelta. ¿Por qué no la... Ah, no la tengo. Bueno, hablá vos, Luchi, que yo te la paso por mail. No te escucho yo, Verónica. Sí, no, es terrible. Dale. ¿Seguí vos, Luchi? Sí, seguí, seguí. Bueno, y lo que quería decir yo, principalmente, para reconocimiento de géneros, es que siempre tenés que ver dónde aparece la flor y cómo es la flor. Porque hay cactus que son iguales uno de otro y son de géneros diferentes. Entonces, para saber cuál es cuál, tenemos que saber dónde aparece la flor. En el caso que estamos viendo, por ejemplo, vemos que sale desde abajo la flor. Vamos a ver después cuántos estambres, un montón de cosas, el tubo floral, todo. Pero principalmente a primer pantallazo vamos a ver dónde aparece la flor y cómo es. Y vamos a ver que a cactus parecido, el del otro género va a aparecer, por ejemplo, las flores en coronita, alrededor del ápice. Entonces, ahí ya vamos a ir pudiendo reconocer géneros. que es tan importante para saber si van a tolerar o no van a tolerar el agua. Acá tenemos una flor gigantesca, típica, nocturna y blanca. ¿Por qué blanca? Porque no necesita que la vea el polinizador. Generalmente, el 90% perfumada, porque el polinizador no ve, pero huele. Un polillón, un murciélago. Y abre de noche porque es tan grande que pierde mucha humedad. Y si viviera en un desierto, por ejemplo, no se puede dar el lujo de perder humedad de día. Entonces, abre de noche donde la recupera con el rocío, con lo que cae a la noche de humedad. Es otro dato, ¿viste? Los polinizadores, los colores, y que abra de noche o abra de día. En este caso, es flor de cereus. Lo ves acá, habíamos visto que antes salían por abajo las flores y ahora salen por el medio, por el ápice directamente de la planta. En este caso, es una parodia, por ejemplo. Ahora, por estudios de ADN, se juntaron muchos géneros, que es una cosa muy terrible para nosotros los cactófilos, porque resulta que los que se juntaron no se cuidan igual y no se ubican en el mismo lugar del hábitat. Entonces, vamos a ver que parodia ahora engloba un montón de plantas que son de zonas húmedas junto con esta que son de zonas muy áridas, que solamente reciben agua en verano, en primavera-verano. Entonces, para la gente que tiene plantas, es muy difícil de saber cuál era antes una cosa y cuál es ahora. La que sigue. Bueno, acá tenemos la famosa opuntia, la que todos primero recibimos, que alguien nos da, nos dice, toma, te doy una hoja de esta que hablamos antes que no son hojas sino tallos, que tienen absolutamente espinas en todos lados y en todas sus partes tiene gloquidios. Así que esta nunca se puede agarrar sin guantes porque se acuerdan toda su vida. Es muy tremendo sacarte los gloquidios de opuntia. Pero lo que tiene de excelente opuntia es que florece, luego sale la flor del mismo tubo floral y después puede salir otra flor de ese fruto. Quiero saber si alguien me dice dónde en la naturaleza otra planta hace eso. Es impresionante y a veces el fruto cae por su peso y de ahí sale otra planta también. Al toque, a la misma temporada o siguiente ya va a florecer y va a sacar otro fruto. Así que es imbatible esta opuntia monacanta y opuntia vulgaris que viven en la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos otro pimpollo para saber que es distinto a los anteriores que vimos porque tiene pelos, ¿ven? Estas cosas tienen que observar. La que sigue. Pimpollos pelados en el centro de la planta, otro género. A ver si llegamos a las suculentas. Vamos, yo me apuro. Monstruosos. Yo quería que lo tengan esto para que sepan. Variedados, cosas raras, injertos. Los injertos, bueno, yo, para mí es un tema que no me gusta pero lo tengo que decir que existen los injertos. Muchas veces se usan para acelerar los crecimientos o para que las plantas difíciles y complicadas no se mueran en el camino. Bueno, se hacen, se corta la planta de abajo y se le pega otra encima que es la que uno quiere cuidar o que uno quiere que desarrolle. Viene a ser directamente el de arriba no tiene raíz ni nada y vive a través del de abajo, o sea, como un parásito. El de abajo tiene que soportar al de arriba pero es una cosa que se hace en otras plantas de toda clase frutales en de todo pero en el cactus se ve mucho porque es un se nota mucho como uno le corta el lápice a uno para que no crezca más y le injerta otro encima. Y lo tienen que tener atado tres meses o cuatro meses hasta que se fusionan y después, bueno, ya funcionan como una sola planta. Y el de arriba no va a andar solo. Esto que vemos es un es una creación del ser humano porque no son así en el hábitat las plantas existe Gimnocalicium Mianovici que no es así de rojo ni nada y es un cultivar que lo inventaron pero no resiste vivir sobre sus raíces. Así que seguimos. Bueno, espinaciones impresionantes no se ve ni la planta sin espinas también existen con muchas costillas fíjense eso que se ve como cartón corrugado son costillas la parte del cactus llamada costilla de donde están las areolas y donde después salen otros tallos y las flores y todo. ¿Por qué tiene tantas costillas esta planta y algunos tienen un dos o tres? Porque esta planta no resiste el sol entonces la costilla le hace sombra están en la planta para hacer sombra las costillas entonces depende de donde le dé el sol le va a hacer sombra en un lugar o en el otro y cuando nosotros vemos este que tiene tantas costillas no debemos ubicarlo nunca al sol fuerte porque no tolera se quema la que sigue. Bueno, a suculentas acá pasamos a las suculentas no cactáceas que son un grupo gigante porque en los cactus nosotros tenemos una facilidad que es reposan en invierno todos los cactus reposan en invierno algunos pueden seguir recibiendo agua porque en el lugar donde viven reciben lluvias entonces no pasa nada con que reciban agua pero están en reposo igual quiere decir que alentizan su crecimiento que la savia no está circulando que no van a florecer ni van a sacar frutos en cambio las suculentas que viven en todo el mundo en montones de lugares diferentes como montañas selvas llanuras desiertos en cualquier lado viven las suculentas crecen en diferentes momentos entonces tenemos las de reposo de verano y las de reposo de invierno cosa que deberíamos aprender para no cometer errores o por lo menos para saber qué pasa cuando mi planta se empieza a poner fea o qué tengo a dónde tengo que ubicar una planta en un paisaje o en un diseño para que en verano si le da pleno sol siga estando y no que le afecte porque reposa en verano por ejemplo acá estamos viendo el género Aeonium que son muy comunes acá para conseguir que mucha gente tiene porque cortás una roseta con un poco de tallo y lo clavas en un lugar y sale enseguida en raíza eso tienen de bueno también las suculentas pero resulta que a Aeonium no le gusta el sol en verano porque en su hábitat en las Islas Canarias la vegetación les hace sombra y no reciben casi sol y menos el sol fuerte que tenemos acá entonces nosotros deberíamos ponerlos en un lugar por ejemplo donde haya un árbol que es caduco que en invierno tenga sombra sol y en verano tenga sombra entonces esas cosas es lo que hay que aprender un poco antes de ubicar en un diseño acá tenemos Aeonium de colores impresionantes el negro es el único que te tolera estar en el sol del verano pero igualmente sufre bastante porque está en reposo en verano así que hay que tener cuidado también con los riegos bajar un poco el riego y todo las flores son impresionantes luego muere la roseta que floreció así que hay que tener varias rosetas porque si no Echeverias muchas veces se confunden con Aeonium pero Echeveria es un género bastante más rústico que Aeonium en el sentido de los reposos su reposo no es muy marcado aparte hay cantidad de híbridos ahora un montón por ejemplo la que vemos a la izquierda a la derecha es un híbrido Echeveria Toxiturby que se usa muchísimo para todo porque la verdad que es muy rústica entonces esta ya si te tolera más el sol el sol fuerte la lluvia siempre y cuando le pongamos un buen sustrato que veremos dentro de un ratito a ver qué más hay bueno acá por la flor vamos viendo diferentes géneros por ejemplo este es Graptopetalum Graptopetalum también es un género muy común de conseguir acá y de usar para maceta o para plantar en balcones o donde uno quiera y tiene esta flor que es una flor muy abierta Echeveria tiene una flor cerrada que casi no abre entonces es como un tubito que casi no abre ahí ya vamos diferenciando uno de otro Pachifitum es un género muy parecido a Echeveria en los cuidados se puede poner afuera siempre con buen sustrato muy drenante lo podemos poner y aguanta la lluvia y todo hay que seguir así es la flor de Pachifitum muy lánguida les digo yo a mis alumnos es como lánguida porque siempre está caeriza nunca es erecta la flor y son flores bastante grandes y con esas brácteas que casi son del mismo color que la planta si la planta es gris las brácteas son grises si la planta es beige el color es beige bueno sedum otro muy muy conocido sedum casi todo el mundo lo conoce porque es una planta rastrera en su mayoría pero también hay arbustivas y hay otros tipos de sedum pero más bien es rastrera ahí se ven las florcitas amarillas chiquititas muy listosas con estambres muy salientes que es el lado distintivo de este género y son plantas que aguantan mucho que toleran lluvia que toleran muchas cosas muchos nieves dependiendo de donde vienen heladas también toleran pero no les gusta el verano de Buenos Aires por ejemplo es muy caluroso en otras zonas del país no es caluroso el verano pero a la noche baja la temperatura como acá no baja la temperatura en verano debemos situarlos a la sombra en el lugar más fresco que haya porque si no desaparecen y a veces no vuelven seguimos acá tenemos la flor de sedum que se ve directamente se ven mucho los estambres fíjense sale como a veces una flor suelta o una inflorescencia y son de hoja gordita de hoja flaca hay un montón de sedum diferentes mucho colorido se usan para techos verdes acá tenemos un sedum variegado sedum lineare variegado que es muy lindo muy vistoso pero sufre mucho en verano bueno y después pasamos a sempervivum ahora que también es una planta rastrerita que se usa en techos pero en Europa acá para usarlo en un techo debería ser de Neuquén para abajo porque esta es una planta que vive en los Alpes en lugares fríos tolera nieve un cubierto de nieve y no tiene ningún problema es de crecimiento de otoño e invierno en verano también reposa momento en que necesita fresco y nada de agua así que ese tiene que ir abajo de un techo acá tenemos la familia Portulacaceae que todo el mundo conoce Portulaca me imagino de la familia Portulacaceae hay muchas suculentas algunas más o menos conocidas pero no demasiado conocidas en este caso está Ana Camceros en la foto nosotros vamos a ver que en la familia Portulacaceae donde la hoja se une al tallo hay pelos puede haber un pelo o puede haber muchos pelos los podemos ver a simple vista o los tenemos que ver con lupa pero donde la hoja se une al tallo en Portulacaceae hay pelo entonces vamos a ver que Portulaca si la observamos bien cualquier Portulaca fíjense que tiene pelos donde la hoja se une al tallo y las flores son todas similares aunque sea el género Ana Camceros o sea Portulaca o sea Grajamia que también hay en el vinagrillo que le dicen acá en Argentina que crece en Córdoba en un montón en Mendoza en San Juan esa planta nadie la tiene esa planta y es recontra común en el centro de Argentina en lugares semiáridos o áridos y es una lindísima planta de flores blancas de la familia Portulacaceae que se puede poner en el paisaje también y empezar a usar un poquito lo nuestro bueno Calanchoe salimos de la familia Portulacaceae vamos a Crassulaceae Calanchoe todo el mundo conoce es una planta africana pero que la venden como plantín como estamos viendo acá estos estos Calanchoe Blofeldiana que son híbridos nunca conseguimos una especie de Calanchoe Blofeldiana muy difícil y crecen estos híbridos que la gente los tira cuando llega el verano porque reposa en verano y los tuvo todo el otoño invierno con flor y la primavera y después se ponen feos pobres entonces la gente los levanta o el jardinero lo levanta y lo tira pero realmente es una planta perenne a ver si sigue otro acá tenemos un Calanchoe que es arborio que lo conseguimos también muy fácilmente que es el Calanchoe Blofeldiana que eso esto sí los invito a que los paisajistas nuevos lo usen porque es una planta buenísima para poner como punto focal en algún lado para poner al lado de la puerta de una entrada o en un montón de lugares porque hasta te tolera la nieve acá cuando nevó se le echa buscaron las hojitas nuevas y volvió a brotar el pobre Calanchoe y se supone que es de Madagascar y que no quiere heladas pero bueno te tolera todo bueno entonces pasamos a las jaguortias por ejemplo al tema de media sombra o sombra en el caso de jaguortia vamos a ver estas que tienen hojita transparente que se ve van a ver atrás luz que la hoja es transparente esta es una planta que puede estar afuera con lluvia con un muy buen sustrato siempre cuando yo les digo afuera en la lluvia que pueden ponerlo a todo terreno ahora vamos a ver en qué sustrato tiene que estar para que pueda tolerar cualquier cosa que pase con el clima convengamos en que el clima puede ser divino como ahora una cosa seca que lo regamos nosotros y también puede ser una semana de lluvia y una semana seguida de nublado entonces todo eso lo tiene que poder tolerar la planta porque tiene buen sustrato comparado como les digo siempre yo en mis clases con el zapato si vos te ponés un zapato dos tamaños menos te va a apretar y no vas a poder caminar si yo a las suculentas y los cactus le pongo sustrato de lecho la planta no va a sobrevivir porque no es ese el sustrato que tiene en el lugar donde vive tengo que imitar el sustrato que tiene donde vive lo más parecido posible entonces siempre va a tener los requerimientos que le vamos a ver a continuación cuando veamos el sustrato bueno acá tenemos otro tipo de jabortia que si uno la toca yo siempre digo que parece como de cuerito no tienen nada suculenta sus hojas y son las que menos exceso de agua toleran estas jabortias son las que aguantan estar adentro pueden estar adentro con un poco de luz ni siquiera con mucha luz igualmente pensemos que no son plantas para poner adentro las suculentas ni los cactus acá tenemos gasteria lo mismo puede tolerar poca luz y necesita muy poca agua entonces hay que ver donde uno la va a situar que no reciba un exceso de lluvia porque si no muere acá tenemos otra gasteria son muy ornamentales y para mí son como ya planta de un lugar donde no llueva ni tampoco haya nada de sol acá tenemos zanzibiera pasame la otra que vas a ver que la conocen esta famosa zanzibiera que la vemos en cualquier lado la vemos adentro de un edificio que no le da bolilla a nadie bueno es así la planta puede tolerar estar al sol o no acá bueno acá tenemos pasamos a otra cosa acá tenemos cenecios cenecios ustedes conocen seguro porque cenecio hay montones de cenecios no suculentos en el caso de los cenecios suculentos van a tener el mismo reposo que los cenecios no suculentos que es el verano también entonces ya al finalizar la primavera como ahora en esta época se empiezan a terminar de florecer y a ponerse más feitos cuando nosotros vemos una planta que está fea en suculenta no la forcemos con el agua no la forcemos con el sol fuerte porque en el reposo necesitan uniformidad bueno bueno acá tenemos euforbia euforbia lo mismo es una planta que tiene un crecimiento generalmente de otoño invierno y primavera en verano algunas están lindas y otras están más o menos porque es un género gigante fíjense acá vemos la que le llaman corona de cristo pero de color amarillo las práctias lo que tiene en el medio son las flores y lo de afuera era la práctia y en este caso la que siguen vemos que brota una florcita sin práctia directamente ven la que sigue fíjate ahí tiene la florcita sin práctia esta planta que tiene tanta espina que no tiene areolas que se parece a los cactus la florcita es de euforia entonces nunca podría ser un género de cactus se usan como cactus acá tenés crestación muy proclive euforbia a la crestación impresionantes de todo hay y acá más parecida a un cactus imposible generalmente todo el mundo cree que es un cactus pero vamos a ver que sus flores y todo no son de cactus y que además no tiene areolas pasando a las plantas suculentas que juntan agua o almacenan agua en su tallo generalmente no tienen las hojas muy suculentas o nada suculentas porque toda el agua la almacenan en el tallo fíjense el tallo gordo globoso como las nolinas no sé si conocen nolina o la famosa planta botella bueno estas son lo mismo pero solamente es un tipo de planta yo digo planta caudiciforme o de caudex como si yo dijera suculenta o sea no se pueden globar todos los caudex en un mismo cuidado porque son de muchos géneros diferentes acá estamos viendo por ejemplo adenium adenium es la rosa del desierto es una planta que se le caen las hojas y se debe dejar de regar pero que no le gusta el invierno no tolera el frío entonces tenemos que ponerla adentro en el frío entonces así vamos a ir viendo que de la misma familia y a veces hasta del mismo género vamos a tener plantas de caudex y plantas no suculentas posiblemente acá tenemos otra de la misma familia apocinaceae adenium pero que se llama seropegia y es una liana entonces al tener tantas diferentes formas que la planta se tuvo que adaptar para vivir en ese lugar vamos a ver que también los cuidados van a ser muy diferentes para eso lo mostramos acá tenemos otra que es olla todo esto es de la familia apocinaceae olla es la famosa planta ay como le dicen a esta los nombres comunes me los olvido es una planta impresionante que es una liana también entonces esas plantas van a ser cuidadas de otra manera porque van a necesitar más agua van a tener que estar en un lugar que no tenga tanto sol porque en el hábitat crecen bajo otras plantas y un montón de cosas distintas a esta que estamos viendo por ejemplo que vendría a estar dentro de las estapelias las huernias y todas estas plantas con flores que tienen mal olor tienen un olor fíjense esta la debe tener mucha gente la conocen todos es una planta que tiene una flor muy impresionante que huele a carne podrida ¿por qué? porque su polinizador es la mosca y ahí terminamos con las plantas y pasamos al sustrato sustrato desde abajo para arriba lo primero que vemos es lo que hay que ponerle para el drenaje aunque nosotros plantemos en suelo tenemos que hacer un pozo para la planta y poner piedras en el fondo cualquier cosa que sirva de drenaje puede ser piedra partida volcánica maceta rota teja rota lo que sea pero tenemos que ponerle un drenaje luego tenemos que hacer una mezcla y esta la mezcla llamada sustrato ¿no? el sustrato es la mezcla de varios elementos que le sirven a una planta para vivir primero le vamos a poner tierra tierra negra común como se ve en la foto después le vamos a agregar arena gruesa a ver si sale la foto arena gruesa que no es la arena de obra arena gruesa se pide así arena gruesa y es bastante más gruesa que una arena de obra que además se sucia finita y se compacta así que esa nunca hay que poner la que sigue vermiculita la vermiculita es un elemento que se consigue no muy fácil pero tampoco es esencial si uno no puede conseguir debe poner arena y tierra eso es fundamental pero vermiculita necesitamos también porque hace a los minerales que necesita la planta una vez que está mezclado esto estos tres elementos después yo los puedo enriquecer pero la vista debe ser así que se vea mucho más la arena y la vermiculita que la tierra si nosotros podemos dar las proporciones a sentirme o no las proporciones para cactus son dos partes de tierra negra cuatro partes de arena gruesa una parte de vermiculita y yo le agrego un puñado de humus humus de lombriz esa cantidad yo la tengo que leer porque yo lo hago a ojo y ya me olvidé yo lo uso para todo no hago discriminación hay sustrato de suculenta pero yo lo no uso porque como todo lo tengo afuera y el clima de Buenos Aires es tremendo y nunca se sabe cuántos días va a llover y cuándo no yo le pongo a todo este sustrato que es muy drenante pero si uno quisiera acá vemos un sustrato para cactus epífitos que lógicamente no tienen el sustrato de montaña que usan los demás aunque yo igual los planto ahí pero si uno quiere le puede poner un sustrato de cactus epífito que vendría a ser como el sustrato de orquídeas con el agregado de arena gruesa le mezclamos eso astillitas de madera carbón picado perlita y te queda una cosa parecida a lo que puede caer en un hueco de un árbol y ahí cae la semilla del epífito y nace y vive ahí puede ser y después están los tipos de macetas si uno quiere plantar en maceta puede usar cualquier maceta que tenga agujeros pestes rápidamente cochinilla hongo le puede agarrar muy fácilmente y también arañuela roja pero los venenos que debemos usar son sistémicos y preventivos porque los cactus por ejemplo como no tienen hojas se manchan y chau se manchó la planta o se manchó o se te muere directamente entonces si nosotros le tenemos que poner debemos poner preventivo sistémico y listo si quieren armar preguntas ahí está vamos a sacar el mute había una chica que había preguntado sobre algún producto natural para las plantas y hay mucho de moda se habla de la micorrisa de la tricoderma del aceite de neem del jabón potásico de eso si nos podías si tenías experiencia si lo habías probado si nos podés ayudar con eso mirá no yo la verdad que lo he hecho en una de estas cosas así que no les puedo dar ningún consejo sobre eso únicamente probé un tiempo unos unos venenos que hay así digamos benéficos que no sean tan malos como los venenos que usamos pero no me resultaron yo tengo la experiencia de que cactus y suculeta son plantas muy apestosas y aparte dependiendo los lugares donde uno los pone que no son los lugares que más le encantan entonces lamentablemente se ven afectados por encierro por arrinconamiento porque están contra las paredes y si uno no pone un veneno más o menos preventivo y bastante potente no necesariamente es lo peor del mundo pero algún veneno hay que poner porque si no terminamos con la planta muerta en un abrir y cerrar los ojos y la cosa es que uno primero le tiene que poner un buen sustrato con eso tenés un 80% ganado con el sustrato y el aire que corre si después aún tenés alguna planta que vos ves que se va agarrando cosas a esta le pones veneno pero uno va diciendo y yo por ejemplo tengo un pequeño sector que pongo veneno en el resto no pongo nada porque todo está todo al aire libre entonces no es necesario va minimizando el veneno pero el veneno que pones tiene que funcionar sí o sí y los aceites hay que tener mucho cuidado porque estas plantas tienen los estomas al revés que las otras y le tapás la respiración entonces aceite yo no recomiendo de ningún tipo para nada y mi experiencia con venenos naturales no es prácticamente nula así que no te puedo decir y la tierra de diatomeas sí yo uso tierra de diatomeas uso carbón picado lo mezclo lo mezclo en el sustrato no uso tierra de diatomeas por encima porque acá hay muchas plantas que tienen fruina que es un polvillo que las recubre que no lo recuperan entonces se manchan y un montón de cosas entonces la uso todo mezclado en el sustrato mucho carbonilla mucha tierra de diatomeas y muy buen sustrato y cambiado cada dos años entonces no se te llega a agotar y la planta está contenta y tranquila ahora cuando le cambiás cada dos años el sustrato no le cambiás todo el suelo digamos total todo sacás y pones todo absolutamente descalzás la planta totalmente a la que está en suelo no pero yo tengo muy poco en suelo porque se desmadran estas plantas entonces las tengo muy pocas en suelo no sabés el límite no tienen límite menos los cártus así que hay que tener mucho cuidado y muchas suculentas son invasoras no olvidemos que muchas no son de acá y tienen yemas de crecimiento en las raíces que se van por abajo y no las sacás se destruyen en la medianera entonces hay que tratar de no poner en suelo si uno no conoce lo que pone porque es peligroso no, no totalmente totalmente mira vos que interesante Milu te respondió ya lo que vos habías preguntado o querías saber sí profunda también los cártus cuando se desprende la florcita del fruto como dijiste que se va rodando por el piso que sale a 3 metros del cantero exacto hay que sacarlo porque cuando te des cuenta tenés un arbolito ahí que no querías que de repente sacar un árbol después es un lío porque pasa eso a mí entre medio de otras plantas me pasó y esta punquia ¿quién la invitó? me resulta que se invitó sola ¿viste? está por todos lados y después le empieza a sacar lugar a otros así que hay que tener cuidado con eso creo que para introducción estuvo fantástico porque empezamos a contar es el ABC como vos decís para principiantes pero a mí lo que más me interesa es sobre todo en los estudiantes de paisaje tengan en cuenta este tipo de vegetación con todos los beneficios que tienen pero para hacer eso tienen que conocerlas y para conocerlas tienen que estudiar y aprender y consultar y visitar lugares donde haya mucho de esto así que cuando casas en auto no los digas queremos si ellos no son tantos ya se puede hacer eso porque esa ¿ya se puede? sí, esa puede así que hay dos tilos que tienen una sombra impresionante así que calor no vamos a tener así que bueno y vienen exclusivamente los alumnos tomamos la palabra chicos tomamos la palabra de Ingrid va a ser una de las primeras visitas pasadas que no podíamos salir porque bueno por la facultad no te autorizaban a salir pero como ya terminan las clases después vamos todos como amantes de las plantas no hay problema y así no se lo pierden porque si no sería el único de la camada que no vino no, 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 no tenemos que seguir así que bueno Ingrid yo te agradezco pero mi disculpa primero a vos por estos inconvenientes que pasaron somos humanos y nos pasan y les agradezco a todos y a vos especialmente Ingrid gracias por insisto por tu generosidad porque realmente transmitís esa pasión y con eso bueno uno aprende el doble que mirando fotos este o en un libro así que gracias en el mail algunas cositas para los chicos dale, dale listo nos vemos chau, chau suerte gracias por todo que un lindo día chau chau